Con botellitas Con botellitas Yo voy a preguntar Con botellitas Yo voy a preguntar Con botellitas Botellita de Jerez Todo lo que digas será al revés Botellita de cualquiera Mire a Dios que no me muera Botellita de tefaque Mire a Dios que no se emborraque Botellita de Calúa Mire a Dios que no se me suba Botellita de licor Mire a Dios que me de tu amor ¿Qué pasó amigo? ¿Ya se emborrachó? Yo ya me emborreché Con la botella de Jerez Con botellitas Yo voy a preguntar Con botellitas Me van a contestar Con botellitas Yo voy a comenzar Con botellitas Me voy a emborrachar Con botellitas Yo voy a preguntar Con botellitas Me van a contestar Con botellitas Con botellitas Me van a contestar Botellita de jabón Que no te ven en el corazón Botellita de comer Que por tu culpa me fui a perder Botellita de aguarrás Todo lo que digas será pa' atrás Botellita de licores Todas que gustan los locores Botellita de limón Si te arrepientes Te espera mi amor Música 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 Saludos San Carlos Pura gente bailadora Música 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 Música